acá tenemos nuestro formulario y queremos que cuando diga registrar todos los datos que hemos enviado los mande a un alert entonces mira vamos a por aquí vamos a recuperar el botón ya está enviar botón enviar y aquí en el botón enviar vamos a colocar el evento botón enviar punto set on click listener ahí está le das new control barra y ahí te aparece view on click listener ese es el que tienes que darle enter le das enter y te va a construir un método ahí está entonces ese es el método donde vamos a programar el evento del botón en ese evento bueno vamos a colocarle estos datos vamos a colocarle esos datos y vamos a colocarle este mensaje una forma de practicar eso de ahí ahí está el mensajito vamos a agregar un string mensaje mensaje y ese mensaje lo vamos a colocar aquí ahí está ya no esto sino el mensaje vamos a ponerle aquí datos de alumno datos de alumno mensaje nombre 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 apellido sueldo correo carrera esta carrera aquí está apellido get sueldo get sueldo correo carrera ok entonces al darle al darle aquí el botón enviar registro alumno yo quiero que se muestren los cinco datos en este mensaje y ese mensaje es justamente un alert diálogo que habíamos creado en la clase anterior ahí está entonces mira vamos a darle por aquí voy a ejecutarlo do no 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 Puedo colocar un nombre. Y ahí está, ahí está comprobado nuestro alert con el envío de todos los datos. Un ejercicio simple que nos permite poder introducirnos a lo que es la parte de formularios en Android Studio.